Mándale viejón, continuamos por acá, para toda la familia caro de los sitios que nos acompañan por acá viejón, saludazos de parte de su compa la décima banda y esto dice, soy caro viejón y márcale pariente Y yo soy el plebe de Badiraguato, ya que pasé muchos años, no me olvido de mi rancho recorrí el sitio de nadie, el día arriba y el día más, no voy a mis amigos, no voy a olvidar mis hermanos Y en recuerdo y nunca olvido lo pasado, y entre todas estas cosas también han llegado Los amores y mis hijos que nunca les he fallado, que llevan el ejemplo, hay consejos, hay talento Con esfuerzo me he pasado trabajando, me rendí duro en la magia, ahora soy el respeto Me hicieron varios años y ya abrieron los candados, me lo seo por la revancha, el respeto Y hay palabras, se mantuvo en tanta mi posición El equipo siempre bien organizado, unos firmes agolantes y otros bien en acuariados Nunca falta mi cartera, los billetes son sacados, necesitan los arreglos, militares y el gobierno Y soy caro, por eso no me han comprado, me quedaron con las ganas, me duerme de los caballos Yo estoy junto a mi familia, suena la banda en el rato, yo me lleno de alegría y momentos de trabajo Con esfuerzo me he pasado trabajando, me he vestido en la magia, ahora soy el respeto Me hicieron varios años y ya abrieron los candados, el deseo por la revancha, el respeto Y hoy hay palabras, se mantuvo en tanta mi posición ¡Y esta es la idea de los caballos! ¡Ay! ¡Aye!